Disculpe, Saúl, que entré de esta manera. Johnson, no te copio. Hola, hola. Espérate, porque antes cambió el micro. Sí, se me ha... ¿Ahora? Claro, sí. Disculpe, que entré de esta manera. Sin problema, dígame. Que el otro día ya solicité mi placa y sigo sin placa. Lo digo por si me pide alguien el número de placa, que Dios quiera que no, pero no tengo. Vale, vale, mira, a ver si... Es que no sé qué número tienen de placa, por eso. ¿Y le tengo que pedir a alguien? A los jefes. Mira a ver si te pueden decir el número por interna y a ver si te lo puedo arreglar yo. Vale, gracias. Pues lo voy a escribir por interna. Me decí, Oli, alguien me da mi placa. ¿Ugo? Oli, no tengo placa. ¿Algún jefe puede facilitarme una? Gracias. Dime. Si la luna fuera de diamante y el sol de oro, yo sería tu fiel amante y tu mi dulce tesoro. ¿Cómo? Oye, otro poeta. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy? Muchas gracias. Yo muchas gracias. Voy a leer el voz para entender bien lo de los autos. A ver si te deja, porque creo que por el tema del copy no se puede ver hasta que esté resubido. Pero que si no te lo explico rápidamente. En lo que sale algo. Lo que yo daría por una vaina así. Te digo que básicamente los patrullas, la flota, hay que comprarla con el dinero de uno. Es decir, me quiero, quiero coger un Hellfire, que es el patrulla de toda la vida. Tengo que pagarlo. El único patrulla gratis que puedo usar es el Victoria. Y vamos a tener una plaza asignada cada uno para nuestros vehículos, creo. Y cada vehículo nuestro, el mantenimiento de gasolina, choques, taller, ETC, corre todo de nuestro bolsillo. Es decir, soy pobre, iré con el Victoria. Para dar de conocer, me van a dar de... Claro. ¿What? 30, aquí es el cuento disponible, Johnson. Estoy acabo de llegar a una tienda. ¿A dónde? A la tienda de... Esta, vale. Te están robando la tienda, ¿no? Sí, si te vienes a la de Mirror, somos los tres mejores, porque son dos objetos. No hay nadie más, es que aquí hay uno. No, pues no hay nadie más. Es que vas tú sola, pues si lo vas a hacer, ten cuidado. Pero teniendo opción de que se le pueda escapar o agredir. A mí no me da miedo nada, me quedo yo y lo cubro. Perfecto, buen servicio. Buen servicio. Buenas. Hola, delincuente. Ya sé quién es. Hola, policía. Sal pa' afuera, no seas tímido. Mira, no llevo ni nada en la manita. ¿Qué tal si guardas el palito? Ay, mucho mejor. ¿Cómo te encuentras? Pues tenía ganas de robar. Tenía ganas de robar. Así que... ¿Y has robado bien? Eh, no. Cachis el amor. ¿Pero por qué? ¿Qué te ha faltado, hijo? No pude hackear la caja fuerte. Sí. Oh... ¿Delincuente triste? Sí, sí. Cachis. ¿Y esa máscara de fresa? ¿Te gustan las fresas? Sí, me pareció gracioso. Ah, muy bien. ¿Eres tímido? ¿Por qué lo dices? Te pregunto. ¿Te noto un poco tímido? Sí, es mi primera vez robando. ¿Es tu primera chamba? Sí. Uy... Solo espero que no salga. Bueno, yo solo espero que si vas a salir del coche no salgas corriendo porque te ya te aseas. Y eso duele un poquito, escuese. Nunca me he entaseado. ¿No? ¿Quieres saber lo que se siente? No, mejor no. Vale. Bueno, tú sabes que si huyes corriendo, pues te voy a tener que tasear. Sí, lo sé. Ok. Vamos, si quieres. ¿Quieres que te sacas? Sí. Estaría bien. Vale. Venga. Ah, no. Pues pensaba que era otro, pero no es este. Creo. Ah, bueno. Anoche entré nada. Me hice dos tiendas y me fui a dormir. Bueno, miento. Me fui al Valorant. Y le hice la encuesta y pillé a un escorpio. Esta vez voy a seguir todo bien a rajatabla. Tengo, he atrapado ya a un Aries, a dos Leo, mucho fuego, ¿eh? Mucho fuego. Y anoche atrapé a un escorpio. Estrenamos agua. En la versión anterior ganó aire. Libras, Géminis, Acuarios. A ver, vente conmigo. Te voy a cachear. Tú no, ¿eh? Fresita, tú no. No, no. Vale. Bueno, delincuente. Cosita. Como tú me hagas cualquier cochinada, cuatro tiros y pa' la celda, ¿ok? No, no, no. Quiero ir. Bien. Cuando oiga las sonoras antes, ¿no? Nos podemos ir. De acuerdo. Venga. Oye, qué guapa se ve mi Kylie, ¿no? Qué abuso con esos morros que haces. Muñeca. Hola, amor de mi vida. Hello. Anda, mira, llegas a entrar un segundo antes y te puedes venir conmigo a esta tienda. No, sí, tengo academia ahora. Ah, ¿verdad? Hostia, que tú estombo. Ya te hay que tener ganas, ¿eh? No, voy a que descarga mi frustración con ellos. No sea mala. Es que ves como falto yo ahí. Es que hoy Eris me ha preguntado que por qué su papá no le va a buscar a Paz Bonitos. Dile que su padre ha muerto y así ya se le quita... ¿Es que no ha muerto? Cuanto antes se haga la idea, mejor. Bueno... Poder tía, yo también te quiero. Bueno, yo es que... La verdad es que yo cada día para mí me invento una excusa diferente. Bueno, es que el padre de mí aparece de vez en cuando, pero... Sin más. Yo voy a seguir diciendo que está trabajando y que por eso no puede estar en casa. Ay, dile que es militar. Que está luchando por la patria. Bueno, eso es muy bueno. Esa es cosa buena, se la voy a decir a mía. Antes que decirle que su padre está vendiendo porros por ahí, dime. Yo creo que es mejor dejar a su padre como un héroe, ¿no? Antes que como un vendedor. Claro, pero luego viene su padre porque si el tuyo aparece de vez en cuando, le dices ¿Qué tal papá en la guerra? ¿En la guerra en México? No se me olvida. Déjame decirlo, por favor. Y cuéntame, ¿tienes algún... ¿Con el del Badulaque cómo vas? Ah, pues vengo de estar en una especie de cita quedada con él. ¿Pero qué haces? ¿Que roba a esa criatura? No, no, pero en plan amigos. Ya hemos quedado en plan amigos. He dicho que no estoy interesada en tener nada serio con nadie. Bueno, pero lo de no tener nada serio... Luego me entero por ahí de que vas proponiendo chingoteos a gente, ¿eh? Cochina. A ver, ¿a qué le he propuesto yo a chingoteos? Ya no me acuerdo, pero alguien me lo dijo. No ahora, ¿eh? No, bromas que la gente... Hace dos años estos... ¿Sabes? Sí, sí. Pues no, ¿vale? O sea, yo solo le he propuesto a mi ex marido, ¿vale? En fin. No sé qué me parece peor. Bueno, te dejo, que están los cadetes. Hablamos luego con mi amor. ¿Pero a qué hora empiezas? A las 7, pero son ahí todos formaditos. Ah, bueno, bueno. Yo iría, pero es que estoy persiguiendo a uno que es su primera chamba. Ah, dijo. Meter el doble, para que se foda. Animalito. No, yo creo que mucho no se va a perder porque llevamos media hora en el mismo cuadrado. Eh, pero... Una pregunta. Dime. ¿Tú al final no te vienes a la RTD? Yo con Garrido no hablé nada y yo, dado la forma en la que piensa Garrido dar la academia, yo no soy partidaria de ese modus operandi por ende, no. Mira, están haciendo la academia tratando los de pollitos igual que haces tú. Están haciendo lo mismo. ¿En serio? ¿Y entonces a mí por qué me dice eso Garrido? Garrido lo quiere de una manera, pero los demás hacen lo que les hace la polla. Claro. Es que como yo tampoco quiero que me diga nada y tampoco me quiero comer los tostones de clase teórica, la verdad, entre tú y yo. No hay teóricas, eh. Pero si Garrido dijo que habría teóricas. Me hacía ya, ¿no? Mira, Garrido, ¿qué le pasa, tío? Nunca has escuchado a Garrido hablar que da mil vueltas al mismo tema. Pues por eso mismo no quería ser de la RTD. Bueno, pero ya está, ya se le ha pasado. Le dan cinco minutos al día y luego te da un grupito y tú te encargas. Ah, pero ya está distribuido, se imagino, ¿no? Que va, que va, vente, vente. Acaba con este, empapé la luz rápido. Ah, lo voy a intentar, pero no, a ver, ¿qué pasa con este? ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Qué horarios os están poniendo? Siete y once. Ah, bueno. A las siete sí puedo. Él fue a las seis, pero hoy es a las siete, o sea que sí, el problema. Ah, bueno. ¿Y hay alguno que esté bueno, hablando todo un poco? Sí, así, así. ¿Quién, quién, quién? Sí, pero este es el cadete que yo ya tenía de antes. Aquí hay alguien para mamá, permiso, para subir a su frecuencia. ¿Cómo, cómo, cómo? John Walker está tremendo, la verdad, pero es que le veo como un colega, así que... Pero a mí me gustan los hombres buenos, los que tú, yo veo ahí como... No, este, este es bueno, este es bueno. A mí me gustan como el que hace de Superman, este rollito. Témitis. Ah, mira, bien, bien, bien. A mí me gusta ese rollito, así como... ¿Qué pasa con Thor? Es que Thor no lo veo. ¿Tú lo ves? Porque yo no lo veo. Ya te ha dejado. ¿Qué me va a dejar? Para empezar no estamos juntos, y para seguir es que no lo veo. ¿Qué varitas son los de tanteo? De tanteo, sí. Calientabraguetas. ¿Qué? Calientabraguetas. ¿Me acabas de llamar Calientabraguetas? No, ha sido una interferencia de la radio dos veces. Mira, si lo hubiera comentado la bragueta, mi hija tendría una hermana ahora mismo. ¡No, mejor así, a protección! A mí esas cosas las carga el diablo. Ah, escúchame, la marcha atrás no existe. Tendrán que se lo digan al padre de mi hija si existe la marcha atrás. ¡Pero mío! Eso es mentira todo. Antes de llover, chispea. Tal literal. Eso es así, aquí en Pekín. Acaba rápido con este. Escúchame, que lo estoy intentando, que me está aquí este hombre llevando por todos lados. Aquí mando autorizar a abrir el cadáver de pit. Hostia, acaba de atropellar a uno. Ah, no, que se ha caído, ¿eh? ¿Qué haces, delincuente? ¿Qué haces, delincuente? No, trae, dale. Le deja que se suba, que es que se ha roto su puerta y se ha caído. Sí, es que dale un trótica a la radio, que te sigo escuchando. ¿Ahora? ¿Vos? Eh, buen día, Carly, buen día, buen día, buen día, buen día. Buena, buena tarde. Bueno, buena tarde, ¿eh, Jordi? Buena tarde. Si es claro, un poquito de catalán, ¿vale? No eras tú... Espérate. Espérate. Ah, no, me he rayado. Pensaba que me faltaba gasolina. Niño, ¿dónde miro yo en el Victoria la gasolina? No la veo. Ahí, delante. ¿Dónde el volante? ¿Dónde el volante? Bueno, pues a mí no me sale nada. El pitillo rojo no me sale. Eso es que voy bien. No, no se no sale nada, que va perfecto. Ah, estupendo. ¿Y tú cómo estás? Madre mía. El que estoy siguiendo... Este se acaba de sacar carne. ¿Por qué no estás en el RTD? Lo mismo que le he explicado a Bo. Hablé con Garrido. Me dijo que tenía una idea de muy seria la academia. No sé, no sé cuánto. Y que si yo iba a estar tratándolos como pollitos, básicamente, que no me quería en la academia. Pero luego me ha dicho Bo de que está todo el mundo haciendo lo que sale de los huevos como siempre. Entonces, no entiendo. Así que, ¿qué dices cuando pasa eso? No sé. Ah, yo creo que todo el mundo lo hace bien. Alguna broma que otra, pero siempre. ¿Yo lo hago mal o qué? Lo único que me gusta es ser simpática con los alumnos. Que alguno tenga complejo de militar no es mi problema. ¿Complejo de...? ¿Complejo? Complejo de... Complejo de mi querido Conway. Dios mío, cuánto le echo de menos. Al único que le permito esas cosas. Ay, Dios mío. Es que aquí hay mucha gente, ¿eh? Necesitamos gente. ¿Y qué hago? Yo te digo lo que me dijo a mi Garrido. Bueno, igualmente Garrido solamente te ha dicho que estás invitada. Sí, me dijo que estaba invitada. Que sí cambiaba de opinión sobre tal. Ay, es que me gusta que venga ahí detrás mía para que os apoye en esto. Así que sin mí no es lo mismo la academia. Sin la Teacher Johnson no es lo mismo. No, mire que tal de... Nos bajamos el volumen, ¿eh? Ay, perdón. Es que tengo la sirena del patrulla muy alto. Modrullo este. Aquí ha saludo. Estamos aquí en la cadena, ¿vale? Estamos aquí en el hall de entrada. Muy bien. Yo ahora cuando esta criatura que se ha caído está del coche, ¿eh? Yo pensaba que había atropellado a alguien, ¿no? Pero resulta que ha sido el que se ha caído del patrulla. Del coche. Ay, Dios mío. Pues me ha dicho que quiero otra oportunidad. Me ha dado pena. Y, pues... Ahí está, corre. Es que ahora podemos ser un poco más rajatabla. Lo sé, pero... Que se suelta el rehen y tal. Venga, para adentro. Ya. Ya. Pero es que eso lo que va a ocasionar es que a futuros se nos complique a la hora de cachear rehenes, etc. Bueno, pues... Bueno, pues ya. Buenas, compañera Johnson. Perdón por entrar así a su frecuencia. Nada. Si me lo dice de esa manera no te puedo decir nada, dime. ¿Se puede quedar usted con mando? Que el compañero Fernández y yo tenemos que acudir a la Academia. Sí, me podéis arrastrar, claro, sin problema. Te arrastro, no te preocupes. Arrastrame. Yo no creo que esté capacitada para ser mando Kylie. Jordi, si quieres... ¿Qué hay sí, por favor, Jordi Sierra? Te doy... Te doy vía libre para ser conserje, ¿eh? Tú sabes que ahí tienes la oportunidad. Que te gusta mucho que limpies. Oh my god, Jordi Sierra con Sergi, yo lo veo. Sí, sí. Yo soy más de... El cara a cara. El... Relaciones públicas. A entender a los dos. Por favor, voy a mover a la compañera mando. Todos buscándome. Esta versión la huelo bien, ¿eh? Madre mía, madre mía. ¿Por qué la gente se complica tanto metiéndose por ahí? Quiero decir. Es que yo creo que Thor, honestamente, ni entra. Porque yo no... O sea... Anoche, por ejemplo, entré de noche. Estuve una horita y media, no mucho más. En lo que me entraba sueño. Y no... Madre mía. Madre mía, esta criatura. Madre mía. Qué barbaridad. Otro. Madre mía. Madre mía. ¿Qué pasó? Ah, qué va, muy bien. Me he dejado a la compañera Jones. Madre mía Madre mía La locomotora Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No, eh Te lo ibas a comer, eh Ven aquí ya No te preocupes Vamos por partes Tú Yo No te acerques tanto Que un delincuente Ya, pues no Perdón, perdón No te preocupes Bueno, adiós Adiós ¡Ay, no! Ahora se sale Sí Espérate Porque Porque Ahora Ay, Dios mío La sirena Ala Y esto Fuera Bueno, delincuente Tienes derechos, ¿vale? Como es tu primera chamba Pues te lo informo Vale Tienes derecho a guardar silencio Y no prestar declaración Si no deseas hacerlo Y no contestar ninguna de las preguntas Que se le formule Tiene este derecho a conocer El delito que se le atribuye Que en este caso ha sido Robo a un badula Que Derecho Tuviera un abogado Si no fuese He pillado un fragante de delito Un poco me lo he pillado Pues no hay abogado que valga Asistencia sanitaria Si lo requiere Comida de bebida Y una llamada De nomás un minuto En presencia mía De otra gente De los Santos Police Department ¿Te ha quedado claro? Sí Bien Ay, no, pinga Que he estado Visto Vamos a otra comisaria Esta no hay Ay, que es que De verdad Esto es como mi casa Y siempre me vengo para acá Sí Sí, sí Es que me te vas a acostumbrar Sí, sí Me te vas a acostumbrar Entonces delincuente ¿Tú que te has levantado Y has dicho Voy a robar? Eh Pues sí Y te iba a preguntar Yo delincuente Ay, ay Sárguese caballero Dios mío A ver Estoy haciendo yo Un estudio Sobre los signos Zobidacales Que más roban ¿Sería usted tan amable De participar en la encuesta? Ah Claro ¿Qué signos Zobidacales Usted? Acuario Acuario Ay, ya tardaba Un acuario en salir Hemos estrenado Los signos de aire Sí Sí Pero como Me he tirado yo Un tiempecillo Que hacía vacaciones Pues he reanudado Desde el inicio La encuesta Entonces Es usted El primer acuario De mi nueva lista Que roba Por eso he dicho Que ya tardaba Es que en mi anterior Encuesta había Mucho acuario Que robaba Pues no sé La verdad ¿Por qué será eso? Ay, pues Sois personas Muy influyentes Influidas Más bien Que os dejáis llevar A ver Levanta la mano ¿Vale? Ahí Contra la pared Ahí No estamos haciendo De esta versión ¿Eh? Madre mía No tiene Tienes un sanguchito Nada más Terrible Sí, sí Vente Quítate la máscara Y lo que tenga En la carita Y las gafitas También Las gafas de sol También Por fin Ahí Guante Guante fuera Dedito aquí Vale Y ahora En esta pared ¿De acuerdo? Su primera chamba Me dijo ¿No? Sí La multa es mucha En 1500 creo Ahora te lo digo Oh Brian Vamos a estrenar Con una fotito De acuerdo Cuidado con el flash No me oye Ay mierda No salió el flash ¿Por qué? Ay me guardé el táser Dios no quiso Aquí Listo 20 Vamos por Por aquí Y aquí Y aquí Buenas noches Buenas noches Adiós Olé Uy aquí no es Más o menos Ya no me pierdo tanto Según creo Se entra por entrevista Creo que invitación ya no No sé Hablo desde Desconocimiento Aquí está la claseta teórica ¿No? Sí Es adelante Perdón que yo estoy haciendo Lo de la evaluación De la RTD Si quiere penta Puede venir Bueno Yo debería patrullar La verdad ¿Hay avisos? Bueno Este es el momento El servicio Esto es la introducción Así los ves a los Pollitos Como usted lo llama ¿Vale? Voy para dentro Me voy a patrullar Me voy a patrullar Esa es boho ¿No? Ah no Es rojas Y va a echarle la academia Si estoy Hoy no es el día Y menos Dejarla 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 De esta entera vacía Es que mira la de oficial Es que hay ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ¿Sigue sin investigación? No Todos los departamentos Se han Han hecho desde cero Para que tú me entiendas No hay nada Y ya dije Que no me voy a meter En investigación Que cuando se abran Los departamentos Yo iré al SWAT Que es el sitio De Kylie No investigación Que Kylie siempre Ha estado en el SWAT Sí Como que movida Vamos a ver Mobiliario geno Ayer me rayé Porque me Socorro policía Un hombre Vestido de militar En un deportivo Si es en un deportivo Yo no puedo ir Inmobiliario geno Que ayer me saltó Una alerta ¿De qué era la alerta? Era una alerta random Ah, desguazando Un vehículo Y de repente Llega un sitio De pesca Con 5 notas ahí Que estaban hablando Con un NPC Para comprar una caña Y yo esto que Mira Uyuyuy Enmascarados de negro Con un Vifta A ver eso Dos sujetos Mascarados De negro En un Vifta Amarillo Pi O Hostia, qué cabrón, ¿no? Con un coche deportivo... Eso no se puede. Eso no se puede. Robo un civil. Esto qué locura, eh, tío. Me estoy agobiando. No sé dónde ir. A ver, robo un civil. Es aquí al lado. Anda. Anda. Madre mía, los... De verdad, eh. Señora, avanti, Dios mío. Avanti, avanti. Madre. Delincuente, me están rayando el patrulla por tu culpa, ¿eh? Por tu culpa no, la gente está loca. La gente está loca. Me cago en la leche. Bueno, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué pasa? Eso digo yo, ¿qué pasa? Aquí. Estoy aquí, tranquilo. No, ya, ya te veo. Me he alterado, no te veo. Eso es bueno. No, te puedes ir tranquilamente, no pasa nada. No, no me voy a ir, no. No me voy a ir. Vale. Vale. ¿Qué te parece si lo sueltas y comenzamos una huida? Eh, bueno, termine mi compañero que está adentro, ¿sabes? Ah, que hay otro. Sí. ¿Estáis libres aquí? Estoy en vuestra frecuencia. Estoy aquí con dos sujetos en una casa. ¿Sería posible que vinierais al menos uno? Eh, vale, voy yo, voy yo. Ok. Me he metido el pinta. Ahí está. ¿Te subo conmigo cuando vale? ¿Va con un coche? Vale. ¿Va con un... Vifta? Un Vifta, como el de Toy Story. Vale. Listo, pues vamos a tener que llegue el compañero. ¿Oye, con el coche de montaña, nomás dicho? Sí. Vale. Bueno, delincuente, ¿qué tal el día? Eh, bien. ¿Y usted? Bien. ¿A ver, entonces? ¿Y yo? Yo más, todavía. No, yo más. Ah, pues... Bueno, le daría mi número por el mejor momento. No, yo no quiero un número de delincuentes. Yo no soy delincuente. Yo juego al golf. ¿Tú juegas al golf? Sí. Yo juego al golf, nada más. Ah, ya. Y amenazas de paso también con él, ¿no? No, no estoy cansando. Cuando está aquí, pues, él reza, porque él es cristiano. Estoy llegando, ¿eh? Ah. Ok. ¿Y tu amigo sabe robar o su primera chamba? Lo digo, ¿por qué? ¿Para que no nos dé aquí la noche? Eh, pues, está ahí, déjalo, tranquilo. He tenido siempre, ¿sabes? Porque no tiene que despertar a nadie. Están ahí durmiendo, ¿sabes? Permíteme dudarlo. ¿Qué? Esta señora se está robando el coche. Oy, 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 oy. Bueno, ya llegarán a algún acuerdo. Y digo yo, ¿qué piensa tu madre de que seas un delincuente? Eh, no tengo madre. ¿Y tu padre? Tampoco. ¿Y tus abuelos? Menos. ¿Tutor legal? Eh, tampoco. ¿Tutora legal? Dime. ¿Tutora legal? No. ¿Timón y Pumba? Eh, no, alguna matata. ¿El libro de la selva? Sí, yo estoy. Madre mía, cuántos coches. Sí, sí, sí. Eh, vamos a... ¡Otra, otra! No, estate quieto. Vamos a esperar a que está robando el de dentro. Eh, mucho coche, ¿eh? Eso. Bueno. Ahora, es que... No, no, desde luego. Te están haciendo aquí un tapón curioso. Espera el cochillo, ¿vale? ¿Hijos? Jolín, macho. Yo vine de la cigüeña. ¿De la cigüeña? Sí. Jolín. ¿Usted tiene hijos? Sí. Hola, buenas. Hola, buenas delincuentes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Genial. Por aquí, en mi casa. Aquí, que vamos a hacer una barbacoa. De mi cuesta, lo voy a colar, ¿eh? Lo voy a colar. Tu compañero ya me ha dicho que estabas robando, ¿eh? Así que... Pero que... No, ya he dicho que estabas jugando algo al golf. No, mientas. De verdad. Vamos al golf. Pero en mi golf, ¿sabes? Mira, aquí, esta zona es bastante rica, ¿sabes? Yo me dedico, pues bueno, a muchas cosas. Y hago dinero. Y todo mi jardín es un putísimo campo de golf. Es una locura. Ah, bueno. Si quieres, vente y jugamos a golf. ¿Quieres que un gol solo tienes que dejar? No, es que a mí se me da muy mal. Bueno, pues te enseñamos. No te preocupes. En otro momento, donde no vayáis enmascarados, tengáis un rehén de rodillas, así. Vea vuestro historial delictimo. Primo, Pablo, ¿qué coño haces así, tío? El primo, que muy gracioso. Es que es cristiano, ya se lo he dicho ya. Es cristiano, que está rezando. Y ya. Bueno, vamos a hacer una cosa, soltáis al primo Pablo, ¿eh? Que ahora venga el del seguro, si se encarga de él. Eh, pa' atrás, delincuente. Mira, no me chilles. ¿No te chilles? Sí, por favor. Es un aviso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Limpia, viene ahora el del seguro, ocuparse de él. Y bueno. Cuando hables por el megáfono has de hacer un shoo. Vale. Es el único requisito. Vale. Eso espero, ¿eh? Eh, sí. Venga, ir soltándolo, ¿vale? No, tío. Madre mía, no sé cómo lo vamos a hacer. Ya, yo tampoco, la verdad. Bueno, venga, vamos yendo porque... Ah, no, se va a poner. Ve tu cabeza, ¿vale? Vale. Delincuente, a la de tres. A la one. A la two. A la three. ¡Suuu! Me veo. Ay, compi, no te has puesto rosita, ¿ahora cómo te voy a ver? Bueno, no pasa nada. Ah, sí. Bueno, pues bueno, tampoco hay mucha gente patrullando, así que... Por eso, sí, por eso, da igual. Se te da bien conducir. Die nueve, perdón. Se te da bien conducir. A ver, no me gusta, pero si me empeño... mal no se me da. Bien, bien. Tiring, tinting. Hola. Amai, hola. Tiring, tiring, tinting. ¿Y este compi quién es? A mí me suena mucho la voz, seguramente antes tenía otro personaje, porque hay muchos compañeros que han cambiado el personaje en esta versión. Bueno, este muchacho se llama Enzo Gatti. I don't know, pero su voz me suena mucho. ¿Ve cómo corre eso, no? Sí, sí, sí. Enzo Gatti, eso... El cambio de la lili, ¿por qué? Se lo ha pensado. Solo como si hubiera cambiado el nombre. Ah, bueno. Yo es que no, hasta que Kyle no tenga un buen desarrollo, no... No la cambio. ¿Qué cojones? ¿Qué pasó? Como que estaba delante mío y ha tirado a la Ender Pearl. Yo no veo nada, si te sirve de algo. No, no, no te preocupes. No sé, pero es que estaba literalmente bajando la esta y no lo he visto más. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, no pasa nada, da igual ¿Me realizamos 10-8? No, porque a lo mejor los encuentro Vale, vale No, porque a lo mejor los encuentro Mira eso Sí, le doy un aviso Aquí, aquí, aquí está Ah, ya lo tengo Un niño, con el Victoria ¿Crees que lo puedes sacar? Uy, uy, uy Sí, sí Aló Aló Pero que me han dado mal esto Perdona, que estaba mirando un mensaje, a ver si algún... Ya, ya, la habéis previsto Que es que no tengo placa Ya, me ha pasado la misma a mí Pero cuando llegue a Oliveira o alguien de estos, yo he tratado Sí, sí, se lo dije a Oliveira, pero creo que se lo olvidó Que no tengo prisa, pero que el día que me pidan la placa va a ser 0-0-0 Agente especial 0-0-0 O 0-0-7 No, porque no tengo el 7, tengo 3 0-0-0 Es verdad Claro Qué tal, cómo estamos Pero 0-0-0-0 es buena placa Sí Hola, Iván Eso lo voy configurando Pero hasta que no tenga placa no puedo Me voy a poner a jugar al Gore Knight Madre mía de gente que está robando ahora mismo La gasolina donde la ve, vosotros la veis Me saldrá cuando me quede poca, ¿no? Oh, tía Yo no veo nada, ni yo Ya voy que me he perdido un poquillo Nada, no te preocupes Es que se han chocado y como el patrullo no frena mucho Pues los he investido un poquito Ya, ahí me pasa Te paso 10-20, por si acaso Ok Ok Sí Sí El tablero del auto 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 Soy cani El tablero del auto El tablero del auto El tablero del auto El tablero del auto ¿Eh? Te como la vida? El tablero del auto El tablero del auto El tablero del auto como antes vale y leonardo me copias leo abajo abajo a la pregunta no 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 está aquí yo creo que no se ha ido si se fue para mierda nada bueno vamos a las dos y vende vende no no hay problema leo no no está no está y voy a ir negociando así eso para adelantar vale qué coche es no te damos es badu sí agentes en ser es que tú tú es normal que haya todo esto y no paran de robar, tío. Voy a preguntar a ver si pueden salir de servicio. Bo, te acabo de mover a mano un momento. ¿Me copias? ¿Sería posible que os salgáis todos de servicio porque es que están robando toda la ciudad entera y somos dos patrullando? Sí. Muchas gracias. Te devuelvo a la frecuencia. Es que no puede ser normal de que llevamos en 20 minutos 33 alertas y un montón de ellos son de todo. Robo de establecimiento, vehículo de alta gama, establecimientos que nos están pidiendo ayuda. Es que, claro. ¡Gracias! Mándame 10-20, por fi. Mierda, no me sale. Espera. Estamos igualmente en Vespucci. Estamos en la licuadería del Burger Shop. No es que tenía la centralita abierta. Ahora. La licuadería del Burger Shop. Es que como me he metido a ver quién estaba de servicio porque me ha resultado raro los 50 avisos que no están saliendo y es que está toda la red de servicio. Estamos dos, literalmente nada más. Sí, ya he solicitado que se salgan. A ver, te explico. La negociación es así, ¿vale? El señor va a salir con el REN, se van a subir al coche, van a dejar el REN y, bueno, no sé si me ha llegado a aceptar el que yo lo caché rápido y ya empezamos. Vale. Dos kilómetros y medio. No veo. Qué va, es que me fui corriendo. El coche está arriba ya, pero todavía se los hago. Estoy aprovechando los últimos momentos hasta que me den el mío asignado por mí y ya lo tengo que cuidar. Dime. Nada, estaba preguntándome qué hiciste en el compañero. Vale, salimos con el REN, ¿te parece? En cuanto se suben al vehículo, déjenme aquí a la derecha, yo lo caché rápido. Es copiado. Y la del CIO Suárez Emiliano Parrales, ve sacando al REN. Porque están todos en la RTD. Bueno, y hay 50.000 avisos, ¿por qué no se hayan salido ellos de servicio? Acabo de solicitar que se salgan. Ya. Yo me coloco ahí en Adam 10 y cualquier cosa vamos hablando, ¿vale? Es copiado. Un poquillo. Besito. Mira a todos los que están aquí. Hola. Uy, qué susto. Hola. ¿Qué tal? Bien, un poquito estresada. ¿Y usted qué tal? Como el puto culo, imbécil asquerosa. Uy, perro hijo de puta. Me cago en todos los muertos, hija de la gran puta. Estudio, es cochino, tira pa' allá, que está muy cerca. Hostia puta, hija de la... Porra, es querosa. ¿Qué haces? Que está muy cerca, me está diciendo querosa. Arrasa, arrasa al REN. Es que le va a pegar una así. De esa que caché en el REN, de esa que la muchacha caché al REN. Eso. Déjeme al REN, por favor, que venga conmigo. Porra. Porra tú, perro. Porra, soy un buen reto. Seguro que te huele a flores. Que diga nada, mi abuelo. Tira pa' allá. Mi abuela flores. Déjame a mi abuelo, eh. No le pegues en el coche, no le pegues en el coche. Perra. Chocheando ya está usted, abuelo. Me cago en la hostia. Qué bonito pelo tienes. Gracias. Encima del labio. ¿Qué dices? Uy, qué cochino. ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Tengo el láser hecho. Tiene el bigote. ¿Qué bigote? ¿Qué bigote? Eso jode mucho. Caballero, ¿qué dice usted de mi compañera? Tengo el láser de la nuca al último pie, al dedo de mi pie. Cinco, cuatro, tres, dos, tres, dos. Qué cochino el viejo decrépito. ¿Cómo, cómo? Qué cochino el viejo decrépito. Sí, un poco. A mí me ha pedido el número de teléfono. Me quería negociar el teléfono. Chocheando. Tiene el tránsito dentro y después de decirle que no, yo he escuchado algo de que me ha llamado amargada. Y a mí me ha dicho asquerosa, no sé qué. Es que a estas edades ya es muy normal la demencia. No sé cuántos años tendrá, pero la voz le tiembla, la verdad. Las cuerdas vocales dicen yo no puedo más. Ay, el mío, ¿por qué no suena? Ahora. Ay. Esta gentuza pinta peligrosa. Sí, sí, tú prepárate el tránsito. Ay. Uy. Espera, porque es que para frenar... Un código 8 aquí, evidente. Tengo que... ¿Cómo? Nada, nada, un código 8. Que ha habido un civil ahí que se ha chocado. Ah, vale. Te iba a decir yo. Ay, ay. Que es que para frenar el patrulla es este. Tengo que frenar dos manzanas más para atrás. Sí. Yo que he bajado, tengo miedo, voy a romper los bajos. A mí me da igual. No, sigue. Vale, por ahí va. Tírate la sonora de aquí. Mira, yo este coche era mentira, no lo controlo. Tira a tu izquierda. Tiro yo izquierda. A ver si lo veo. Nada por aquí, voy a meterme en la paralela. A ver. Sin visual por ahora tampoco por aquí. Abuelo, tenga usted cojones de aparecer, hombre. Sea valiente. ¿Me has escuchado con el megáfono? No. Vale, vale. Nada, no tengo visual. Ah, bueno. Tienes que dar los civiles, no sé. Hay que dar nociones a la autoscuela de qué hacer cuando se oye la luz de emergencia de un patrulla, ¿eh? Sí, sí, sí. En vez de... Es que yo creo que se confunden. Piensa que le venimos por detrás y gira hacia la contrario. Sí, es que tienden a, no sé... Ah, vienen a hacernos pis. Sí, sí, sí. Una ciencia visual. Tienen patrullar juntas, que tal cual está la cosa también. Vale. Tienen las tres olas, por lo menos. Había comisaría, entonces voy a dejar el patrulla y ya está. No, esto ya no... Esto ya no se pilla. Bueno, puedes tener tú otro. Es mejor que vayamos en dos, siendo pocas unidades. ¿Ves? ¿Puedo que haga como este nido? ¡Pum! ¿Qué hay abierto para pedir comida? O sea, es verdad, me acabo de acordar que tengo una set increíble que tengo que comprar. Eh, pues mira, está bien, Tobar Los Ángeles, Burger Shot, Club 77, pero eso creo que son... El Ugo también. Ah, voy a Lugo. El Ugo ese me gusta a mí. Yo el Ugo, la verdad, no tengo buena experiencia. ¿Por qué? Porque el primer día, el primer día en esta comisaría, fui a Lugo porque hubo un aviso de no sé, no me recuerdo cuál, y... y había un vehículo mal estacionado y dijimos al señor que se lo quitará por favor de ahí y que lo pusieron en los aparcamientos que tenía literalmente. Al lado. O sea, tenía aparcamientos a dos metros, pero lo tenía puesto mal puesto. Y la jefa vino y empezó a decirme, eh, mira, vamos a ver, aquí de vayas para adentro es mi local, que la gente haga lo que quiera, no sé qué, y, ¿sabes? Poniéndose chula. Y yo pues no me siento bien, la verdad, ¿qué quieres que te diga? O sea, nos toman como si fuésemos cualquiera. De vayas para adentro, no, realmente no es así. Ya, ya, pero era como aquí la gente que yo quiera se ha aparcado donde yo quiera, ¿sabes? Y es como, no, la ley es aquí, allí y dentro. Madre, pues ahora vamos a ir a Lugo, oye, se me antoja a Lugo. Es como si tú matas a alguien de puertas para adentro, ¿qué pasa? Que yo no puedo hacer nada porque es tu local y tú decides si matan o no matan. Pero se me antoja a mí un batidito de Lugo. Mira, otro vehículo mal estacionado. ¿Pero sale Jey? Coño, qué rápida. Badula, ¿qué es central? Dice. Adán 20, 10, 97, el último visto. Adán 10, perdón. Es copiado. De hecho, creo que es la misma señorita que es la última vez. Ah, espérate, pues voy. Buenas. Ya estoy inocente. ¿Quién es el vehículo que está ahí aparcado? Muy buenas. ¿Usted quiere aparcarlo, por favor, en el parking? ¿Por qué me suenas tú? ¿Y tú? Tú a mí no me suenas de nada. Ya estás pukeando tú. ¡Se te calla, huelo putero! Yo no soy putero. Joder que no. Si a lo queréis llevar a la grúa, llevarlo, ¿no? ¿Es suyo? No. Ah, ¿no sabéis quién es? No. Listo. ¿Había encontrado a tu hijo Gunter o qué? Nada. Si lo hubiera encontrado no estaría aquí. Ahorita creo que era otro. ¿No te parece lumbreras? Vale, vale. Imagino que él es el que me sirve, ¿no? O yo. O usted. Ah, vale. Sí, pero que aquí este no sirve para nada. ¿Puedes poner un pack de 5 y 5 vegetarianos? Vegetariano. Gracias. Eso es lo que no puedes comer nada de procedente. Ah, no, esto es vegano. Cárate, nada. Vegetariano es lo mismo, casi, ¿eh? No, no es lo mismo. A ver, ve. Vegetariano es que come verduras, come cosas potasadas. Vegano es que no come nada de procedente animal. Ni leche, ni huevo, ni nada. Eso. ¿De dónde sale el huevo? De la gallina. ¿Solo de la gallina? Es de las nueve estruces. Y del ornitorrinco. ¿Qué? No, el ornitorrinco no es un marsupial. Me estás dejando muerta. Joder. ¿En serio el ornitorrinco pone huevos? Sí. ¿Sabes también que pone huevos? Lo mío en tu cabeza, abuelo. Una vaca que ponía huevos. Sí, ¿no? ¿Eso se trabaja aquí? Sí. Ah, ¿tienen algún tipo de pack de 10x10? ¿O algo así? Sí, correcto. ¿Y qué es lo que tiene este para frijer? Digo, para comprar. La verdad es que tengo bastante sed y hambre. Ay, por favor, dime. Pues tenemos batidos, café, puzandi y café. Ellos no hablan, me rayan un montón. Esta de aquí, el de aquí, el de negro, no se le mueve la boca. Una pregunta. Tiene que haber un certificado para un alquilado. ¿Nada? ¿Me llama la previa Geda? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está cojando? ¿Quiere el número de talon? ¿Quiere el jefe? ¿Verdad? ¿Es lo viajaba F? ¿Quiere el jefe? No lo sé, lo he llamado y nada. Madre de Dios. Ay, talor y también lo extraño. un sándwich y batidos de arándanos y veganos y batido de arándanos pero con leche vegetal muchas gracias que me ha dicho una pregunta se pueden hacer hacer una revisión del del examen de las oposiciones a policía yo no llevo eso la posición están están sobreexplotadas efectivamente yo yo que dejarme de un compañero vuestro yo te acuerdas que me llevo para el hospital la puerta es verdad como se llamaba el gordo gordo el gordo le dio la paliza y lo atropelló dos veces me quiso detener por un chiste malito por un chiste malo de mierda y lo atropelló como estornudan los tomates que chú me quiso pegar es que da ganas de pegarte de verdad no 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 me denuncias en comisaría no 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 yo no si tú estás así tú vas allí y solicitas deténme señorita quiero vivir la experiencia no 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 teníamos cosas que haber si le pego al abuelo me detiene si vale no le pongo una vuelta aquí mismo y no viene y yo te mando por todo lo que tengas tú te vas a demandar ¿alguien está acudiendo a Mutini y Rod? el 5 por mi parte mira 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 ves eso a lo que me refiero escucho el comentario que ha dicho no que ha dicho policías últimamente están muy secos no sé que quiere que me tome un trabajo serio o como una tontería y me pongo a reírme ahí con la gente no sé comentarios que faltan en plan que sobran pero a ti por qué te importan comentarios de gente que no te importa otro día por ejemplo estoy en un código 3 y le digo al sujeto oye donde tienes el rey me dice dentro que hame de hacer roca le digo pues perfecto te detengo porque ahora mismo no me estás amenazando con nada y me dice ya me ha tocado la lista no sé qué voy a por el rehén y es como la lista no caballero está haciendo bien mi trabajo o sea si usted quiere hacer las cosas mal pues hágalas mal pero luego no llores por las consecuencias pues yo es que a ese tipo de perfil yo iría de malas para que aprenda que habrá sido nuestro padre a henry pide a henry roguéramelo están aquí robando armado robando en esta ubicación estoy bien a un robo a casa lo que estoy yendo yo es verdad es verdad no me acordaba ya vale vente aquí por fi tú que pasa que no sabes robar o que nada más lo hace tu amigo aló hola hola ¿cómo estás? ya estás tímido otra vez yo no es que veo tu cara y me enamoro cada vez que te veo ya sí seguro que sí ¿y me sabes hablar un poco más alto? ¿sí? gracias a ti guapísima ¿qué pasó? ¿caso está por aquí otra vez? eso te tendría que preguntar yo a ti perdón no te preocupes ¿pues te mando otra vez Zuby? sí pero esto es en algo robo a casa son dos no, no es un robo, no es un colegio te voy a pillar y te voy a meter doble, ¿vale? ¿por qué? yo no he hecho nada, sí, yo nunca he hecho nada ¿sabes que tener...? este ya no es tu primo Pablo, ¿ahora este quién es? bueno, ¿esta señorita quién es? ¿qué Pablo? ¿qué Pablo? ¿qué dice usted? yo no sé quién es Pablo ya, ya, vale fingiremos demencia, no pasa nada ella es Cristina ah, vale ¿y Cristina quién es? ¿tu novia? no mi novio quiero que seas tú no, yo no pues nada entonces, adiós adiós, te espero abajo un momento de hacer una llamada pero le faltan experiencias ¿cómo? 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 me parto la crisma me parto la crisma me parto la crisma me parto la crisma ¿rectifica o te mato? ¿rectifica o te mato? ¿eres igual que todas? todas son iguales te dije que rectifique que no me compares con nadie Eso duele. Es verdad. Que no, que te doy otra vez. Relájese, relájese, que yo... Tuvo un infarto una vez. Yo, que tal. Le he dicho a tu compañero que te voy a pillar, te voy a meter doble. Eh, que qué, que lo qué, que lo qué. Es que no entiendo, manito. Yo no entiendo, que vaina tú me estás contando, mi loco. Y si yo soy ruso. Madre mía, vaya paz. Y claro, Dimitri no entender español. ¿Me entiendes estadounidenses? ¿Me entiendes, Privy? ¿Qué, Dimitri? ¿Qué pasa ahí yo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué tiene mi trastorno de la personalidad? Eh, yo quiero un kebab. ¿Te quieres un kebab? Pero de la celda ahora. Oturum, salsa blanca. Mucha salsa blanca, por favor. Con esta de... Yo si usted me hace... Bueno, nada. Mejor, me agrada de que haya rectificado. ¿Usted sabe lo que es un happy end? No me interesa. Es que me ha tocado el delincuente gracioso. Yo me voy a la celda. Con happy end. ¿Aquí? Ah, ostras. Perdón. Nada, nada. ¡Hostia, mano! ¡Un dopa! ¡Diablo! ¡Un dopa, dos! ¡Un dopa, dos! ¡Un dopa, dos! ¡Que te montas el qué! ¡Que te montas tú el qué! ¡Nos montamos un dopa, mano! Quiero que sí, mi loco. ¡Arrésteme, arrésteme! ¿Tú cuándo te pides? ¿Tú cuándo te pides? ¿Tú cuándo te pides? No, no, no. Mentira, mentira. ¡Aparte, aparte! No, no. Me cargo el rehén. Me cargo el rehén. O lo suelto es súper caro y no es coña. Obviamente lo voy a soltar. Es que le gusta ponerme las esposas, ¿sabes? No, te gusta más a ti delincuente. No, no. Te gusta ponérmelas a mí. Bueno. Se queda el del seguro, ok. Salís con mucha calma y hasta que yo no diga por el megáfono que os podéis ir pa' la pinga, no salís. Oye, ¿tú dónde vas? Tira pa' arriba. Estoy viendo un poco, ¿sabes? Deja de mirarme el culo, que eres mucho chino. ¡Eh! Me la cargo, eh. Estate quieto. Último aviso. Mahoumi. No veo más abajo. A ver. Espera, espera. Con el megáfono tenés que decir algo importante, como por ejemplo... No, no voy a decir más nada. ¿Qué puedo decir? Eh... Kebab con extra de salsa blanca, amigo, por favor. No te pases que no soy tu payaso. Te daré la salida y ya, ¿ok? Kebab con salsa blanca. Eso dilo tú. ¿Tú quieres un kebab? No quiero que no me gusta. Dame el megáfono, dame el megáfono. Soy vegetariana. ¿Cómo? Que soy vegetariana, sí. Pero escúchame. Parta, parta. Lo siento. Yo quería hacer una persecución buena, pero me dices eso y no. Y que... Ahora, como si tuviera algo que ver mi alimentación. ¿Vas a comérselos? ¿Para qué están? No, no. Pues di shuuu. Sí, sí. Shuuu. Shuuu. Venga ya. A estos son pillables, eh. Es que hoy los estoy perdiendo por despistes. Tontos. Eh... Pues yo me comí un coche. Y yo otro. No va a empezar. Pero esto con un mínimo de concentración se les pilla. ¿Conoces? Es que anden roba otra casa también. No se digna ni cambiarse de ropa, pero bueno. ¿Ah? Ay. Mira qué hacen. Eh... no sé, marearnos. Sigo el rollo por si acaso y tú mantente. ¿Ves? Por eso. Por caramba, macho atrás. Ya me he tomado el café, lo tengo a la mitad Ok Es la compañera, ¿no? Que fue el de negocio Sí, sí No va en broma, ¿eh? Está dando tantas vueltas, me está andando una de puta ¿Está fuera de la foto? Un poco ¿Está con el de afuera? Sí, creo que sí Lleva así como media hora, ¿eh? Es que... Uy, uy, uy Entra tú, entra tú Vañero, guarder, deo Uy § No te lo saco de la libertad. No te lo saco de la libertad. Hey. What? What? Rubia, ¿te gusta mi dedo? Rubia. Ay si, cortenme por favor. No, 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 no. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rubia. Rubia. Se me ha frenado de una forma muy rara. Y... Que no sé ni cómo. Estos delincuentes me causan... Distorsión de la realidad. No sé por dónde pillarlos. No sé. De actitud, digo. Sí, son como raros, ¿no? Sin el cómo. Sé que son como raros. Como graciosillos, chulitos. Sí. Igual son muy joven todavía, ¿sabes? Están robando porque... En falta han visto muchas series. Bueno. Bueno. En falta. Y a cada uno. A la unión. Sí, tú. No sé por qué el deseo. No sé por qué el deseo. No sé por qué el deseo no estén. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado que hay homeless ahí! ¿Home qué? ¡Mendigos! ¡Ah, vale! ¡Sin hogar, vaya! ¡Suscríbete! Que han salido de la nada Digo, animalitos míos lo tienen para comer como para que los atropellemos también Yo sé perfectamente un título de una nueva película de Spiderman, ¿eh? ¿El qué? Homecoming, Home... No Way Home, eh... Fall for Home... No sé, cosa rara tiene Spiderman, tanto homo como home A mí me gusta Superman, pero el actor ¿No te gusta Superman? ¿Eh? Eso como cuando fui a ver a Cuamón por la trama Perdóname, perdóname No pasa nada, me hacía falta el empujón, gracias Yo veo... Hostia, Pedrín, que creo que... Ah, está ahí Yo de defecto lo veo... Harley Quinn por la trama Me queda ver Batman por la trama En el culo Uy... Ese creo que era Isidro, ¿no? No sé, yo no tenía la voz súper parecida Eh... ¿Cómo dices? Sí, sí, es él ¡Delincuente, para allá! Me estás poniendo y ahí está Erika, para Mira... Oye, lo estamos manteniendo bien, eh... Uf... Un coche nuevo todavía... Y mira que eso es raro... Que tizaguea mucho... Yo Batman me... Lo tengo muy pendiente Ya sabéis que Robert Pattinson es mi Crash Lo tengo, lo tengo, eh... Ok, 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 ok... ¿Qué? Con la cara... ¿Estás bien? ¿Compañera? Te lo hago con el señor ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Mierda! No... Quierda, quierda... Ah, está aquí... Ah, está aquí... Madre divente, por favor... Estaba regañando al señor... Que encima su vehículo lo conozco... Y estaba en búsqueda de captura... ¡Bajo! Lo voy a matar, eh... Pero... ¿estáis? Pues no sé... Nada, por la rotunda esta rara, ¿no? Sí... Voy a botar, eh... Lo veo, lo veo... Ahí estamos, mi loco... ¡Oh, my God! ¡Encierra, encierra! Uy, casi... ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué? ¡Mira lo que nos hace la policía! ¡Nos está haciendo daño! ¡Policía! ¡Ayuda, mi gente de Instapik! ¿Estás directo a Instapik? No sé... A ver, mira a ver la cuenta, a ver... Localizo, eh... A ver, es que yo no tengo un Instapik creado... Si quieres, me pongo yo delante y tú lo miras... No, no, no está en directo... Ah, vale, vale... Lo he comprobado... Lo he comprobado... Que soy una genial volante con el móvil y todo... Mira, esto ya es momento de hacerle 100, ¿no? Ahí... un poquillo... Se ha vomitado, vamos... Lo he comprobado... Dios mío, cuántas vueltas... ¿Ahora me entiendes? Es que no puedo ni mirar, va... Mira que hay un coche... ¿Lo tienes? Tengo ahí, tiene el coche muy roto... O sea, eso no tira ya... Oye... Bye, bye, vale... Eh... Nos vamos ya, vale... Pero si te pillo, te pillé... Se está haciendo muy largo... Entonces nos vamos a ir ya, vale... Ok, pero si os pillo, pillé... Pues bueno, adiós... Adiós... Pero... Me voy a buscar y te voy a encontrar... Esto lo tenemos que pillar, eh... Sí, ahora qué pasa... Que se van a poner en serio... Toma... Ay... Este es tuyo, rubia, tuyo... Toma... Cuidado, detrás, detrás, detrás... Perdón, perdón... Lo tengo, lo tengo, lo tengo... Lo tengo, lo tengo... Voy yo por fuera... Lo tengo, dirección... Ah, eh... Rojo plaza... O sea, ese es camino... Pero cómo corre eso... ¿Qué? Sí, que sigue corriendo como... Como nuestro coche, eh... Y está reventado... Lo tengo, lo tengo... Lo tengo... Los suficientes... Los suficientes... Los suficientes... ¿Lo tienes? Sí, sí. Un poco lejos, pero lo tengo. Poco postal, derecha antes de llegar a este. Derecha nuevamente. Sur, izquierda, si la tienda de ropa. Matilo, un semáforo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, tengo postal, dj, dj. ¿Quién lo pierdo aquí? ¡Ahí lo tienes, lo tienes! Uy Uy Se acabaron en 30 segundos decía Si Ayoooo Charly Charly Ahí lo tiene Ay Dios mío que asco lo tengo ya El coche ya no se le da ni nada En Youtube es el único sitio que se divide en dos partes Porque los shorts de Youtube es dos minutos Vale A la derecha lo vi Derecha nuevamente y seguramente por el mismo callejón Seguramente si No, no se me diga No, no se me diga Porque lo he perdido No me diga Si Yo por el callejón de la izquierda creo Por la joyería Tengo muchas distancias no he visto hacia donde meterse pero por el sonido pensaba que se había... Pues Gordy respecto a la gente Como entrar en Spain es mejor que preguntéis a un admin porque yo no tengo ni pajolera la verdad Yo es que tenía la web de hace ya cuatro años me la mantuvieron Entonces sé que hubo sistema de invitación que no sé si a día de hoy sigue existiendo Sé que era por entrevistas y me diría yo que sigue siendo por entrevistas Lo mejor es abrir tiki y preguntar Vale Tengo la cabeza como un bombo hoy ¿Otro bien? Estoy sofocada Haristo Que me esta con mucha distancia empezó a girar, girar, a girar Y ya no... No sabía pa donde giraba No sabía pa donde giraba No soy un equipo de móvil También tenía una unión de autobús Creo que revealing Podía que a unpleasant Ya va Eso no es porque Aparentemente No no tienen No noote Son No No, a ver a los santos justo, vamos a reparar el vehículo y ellos. ¿Y tus abuelos? Y digo yo, ¿qué piensa tu madre de que seas un delincuente? No tengo madre. ¿Y tu padre? Tampoco. ¿Y tus abuelos? Menos. ¿Tutor legal? Tampoco. ¿Tutora legal? Dime. ¿Tutora legal? No. ¿Pimón y pumba? No, 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 no. ¿El libro de la selva? Ya estoy. Sí, madre mía, ¿cuántos coches? Sí, sí, sí. Sí, vamos. ¿Se ha ido la compañera? Ay. Oye, ¿por qué has dicho? Ah, que ibas a mandar al otro. Sí, he intentado mandar a... Es un tip de hoy. Porque yo estoy en... En código 6. En código 6, no, perdón. En código 7. Vale, que me lo puedes ir sin código también, ¿eh? Sí, estoy reparando el vehículo, sino una pausa. Eso. Voy a mirar yo eso también, a ver. No, los antojos son... Parece que solo hay una persona trabajando ahora mismo, así que si quieres ir a cualquier otro... Está guapo. Está guapo. No, los antojos son... Está guapo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. Te ayudo. que acaba de salir de lo que controla y está en una operación me ha partido el pío otra vez y me apurado me costó plata las normas de tráfico indican que tenéis que ir por vuestro carril y no habéis sido escuchar me vale tiempo muerto que yo explico lo que ha pasado amable y sencillamente nosotra más duro menos como que duro lleva por aquí bueno yo no iba conduciendo el mierda este pero bueno eso no es la pregunta es verdad pero nosotros conducíamos el carro no sólo te vamos conduciendo por ahí y claro tenemos semáforo en verde y claro cuando habíamos ido a cruzar nos ha empotrado nos ha empotrado contra el muriño mira dónde nos dejaron mira cómo se me quedó el pobre coche esto no puede quedar así 350 y listo si no tengo suelto no pasa nada no se preocupa cuando incorpora a pegar te a pegar te lo quiero un piso pero si tú tienes pero es poli tú cobra más que nosotros además además me han puesto la multitud cuánto cobras tú cuánto cobras las únicas personas que no saben cuándo cobran es cuando son multimillonarios que no saben cuánto compañero no sé cuánto cobro yo un centavo a centavo yo 450 dólares también te digo de que cuando hemos tenido el golpe a esta puerta ya le faltaba todo eso pasó a mí mismo ahí está la puerta y allá está el parachoques ¿Tú no tienes plata o qué? Hágase responsable de eso. Mira cómo ando. Mira, mira. Me ha reventado la puerta a la pierna. ¿Por qué no es apto para ir por la vía pública? Pero si me estás empotrando tú. Lo hemos sacado del mecánico Koch. Ha sido literalmente. Anda pa'lante y las grapas han salido. ¿Nosotros qué hacemos? Yo no te voy a que lo vuelvan a arreglar. Pero no se ríe de nuestra situación. Yo no me río de nadie. La verdad, quiero su número de placa. De teléfono porque es complicado. Su número de teléfono. Y su número de teléfono también. Y su nombre completo. No te pases. Y su color de... Estoy hablando yo con ella. Apartarse, buitres. No pasa nada. Mira, saca el móvil y yo te doy así. Ven pa'cá, ven. No le hagas caso a ese desgraciado. Mira cómo está. Número celular y color de calcetina. No, hermano, que me he clavado las puertas en las rodillas. O sea, y... Ah, qué guapo. ¿Cómo? Número no lo puedo dar. Estoy de servicio. No pasa nada. Dame tu número de placa. No, no necesito tu número. Toma mi número. Uy, qué bonito, el 127. ¿Has visto? No, la verdad que no. Pero ¿quién me cura a mí ahora? No, 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 eh. Véngale con esto. No, no, no. Mándalo para Piquín. Oye, pero eso es un abuso de la autoridad, eh. Bájate, sea una persona que se está muriendo. Oye, por lo menos ya... ¡Clamar médico, carajo! ¿Pero qué llamar médico? ¿De qué? Que estoy mal. Que me he clavado las puertas en las rodillas. ¡Que me duele! ¡Ojo! ¡No se han empotrado, señorita! Señora, nunca me habían empotrado tan fuerte como tú. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Estoy muy bien. ¿Qué? Mira, mira lo bien que voy. Mira, toma. Parezco Paquito el chocolatero. Yo enviaba el pantalón y ni hablar. Señora, por favor, dime qué tiene, aunque sea una bendita. Que no me digan más, señora, por Dios. Por señorita, por lady, por baby, por Tracy. Girl, baby. Cuidado, pilas, pilas, nos llegaron. ¡Dio lo que ha dicho! Oye, que es de las chupas, dice. Aunque yo también. Y está rica. ¿Te la ha dicho a ti? Uy, uy, uy. ¿Qué me la qué? Sí, a ver. ¿Cómo, cómo? Mano, que chupar pan no es malo, carajo. Señora, hágase cargo de los atos. Señorita. Señorita, lady. Que me ha dejado por reventado. No le hagas caso a ese. No le hagas caso a las rodillas. Mira, cabecé. Escúchame, si pide grúa, me llevan médicos. Claro, claro. No, no, ¿qué médico de los cojones? No, no, no le hagas caso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? Yo lo llevo a... Pero, ¿qué haces? No, vaya. No me vuelvas a poner una mano encima. No, no, lo reviento yo si te vuelve a tocar. Está tocado, ¿eh? Pégale, nosotros no estamos viendo nada. Pégale. Una, otra. Toma. No le estoy tocando a la señorita. Yo no he visto nada. Pero la última pregunta, así un poquito... Mira, bombón. Verás. Mira. Una ambulancia, por lo menos, ¿no? Pero si os va el coche, que funciona. Que no va, que no va, que lo ha roto. Que estás perdiendo anticongelante. Mira el suelo. No hay ambulancias disponibles. ¡No me lo puc creura! ¡Oh! Te ves para una reparación de esto, si no tienes plata para reparación. Que no tengo dinero. Mira, señorita, si lo cambia pronto... Escúchame, en mi barrio dicen que a los pechos, hechos. ¿O no era así? Madre mía, no era así. A esto no le gustaría ganar un poquito de plata, ¿sabes? O a los pechos, hechos. O deshechos. No me acuerdo cómo era, hermano. Bueno, cruzadme. Que se queda así la cosa, que no puedo hacer nada. ¿Quiere ganar plata? Vale, o sea, perfecto. Yo me estampo contra alguien, lo dejo ahí moribundo, reventado, con sangre, lo que viene siendo en el tubillo, y ya está, y adiós, ¿no? Pásame su seguro. Un parte no amistoso. Si pudiera te daba. ¡Que no le hagas caso a ese episodio! Pero ¿qué me vas a dar? Que a mí hay muchas cosas que me gustan, ¿eh? ¡Que no le hagas caso a ese episodio! Hola. ¿Todo bien? Es que hemos tenido un pequeño golpe y están aquí picopadas con que les dé dinero, pero no les voy a dar nada. Por favor, si no hay que tirar la tina. Es una mierda. ¡Ojo! Nosotros íbamos bien, ¿eh? Que igual es el carril contrario. No, de verdad que nos íbamos por aquí, ¿eh? Nos íbamos por aquí. Escúchame, al 101%. No. Igual había un poquito de... Claro. ¿De qué hablas tú? Madre mía, este hombre es drogadicto. Que soy esquizofrénico, hermano. Y aparte, que me duele la rodilla, que la tengo en chat. Ay, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. No, no, cabrón, que me has reventao contra la puerta. Contra el parador. Chávez, estos coches son duros, ¿eh? Aro, no, nada más que haces. Pero tú estás viendo el hierro que tiene aquí enfrente. Vamos, de milagro nos tuvimos. Estoy burlado. Sí, sí, mira, mira, mira. Pérdame cómo voy, hermano, mira cómo voy, mira. Mira. Que me duele la rodilla, que me está temblando. Lambío de vaca, tú te estás burlando. ¿Cómo ha dicho? Le ha dicho el ápiz de vaca. Lambío de vaca, yo no escuché claramente, le dijo. ¿Te dijo? ¿Te dijo cómo está el ápiz de vaca? El lambío de vaca. Sí. El tío de puta. Bueno. A ver, yo, bueno. Sí, yo, yo lo único que quiero es… Ahí está, pero el coche arranca, tú miras si arranca. Mete la llave, anda. Pues mira, luego vas a comisaría y pides parte de seguros. Ah, y mira. Y me van a largo. Arreglamos aquí rápido, ¿sabes? Seguro, seguro, mira. Número de placa, 127. Tú le dices que te ha golpeado y seguro que te dan ahí 20 mil pavitos. A ver, no, yo no le escribo un morrón a nadie, yo soy buena gente. Lo único que quiero… Ah, mil pavos frescos, ¿qué dice, hermano? Exactamente. Y dan ahí dinerito, dinerito, cash. No, pero eso me parece un poquito ilegal. Que ha sido un choque de mierda. Escúchame, ¿y el carro? ¿Lo han robado? No me puedo creer. ¿El carro? No, me lo puedo creer una. Y no hicieron nada. Y no hicieron nada. Claro, pero vosotros, 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 vosotros me comprobados. Ya, eso es verdad. Bueno, anda. No tenéis tirita por ahí, ¿no? No. Me cago en la puta. Por nada. Vaya con cuidado, señorita. Sí. Y por supuesto que tenga muy buen servicio, ¿eh? Igualmente. Ven aquí, que abrimen aquí. Ven aquí, que abrimen aquí. No, que se me sube encima. Dios, qué chapa más grande. Qué locura. Me acaban de dar una chapa. ¿Tres tíos? ¿Cómo? Que me han dado una chapa, madre. Que Natalia, no lo he probado, te decía. Ha subido. Uf, que nos hemos dado un choque pequeño. Me han dado una puta chapa increíble. Hola, tío Max. ¿Qué tal? Voy a la vicio de comisaría, a ver. Sí, estoy aquí. Pues voy yo también. Voy a hacer como la RTD. Me voy a quedar quieta. Y voy a cobrar. Que los patrullas no se pagan solos. Y yo acabo de reparar el mío. Y el señor lo he tenido que reparar cuatro veces. Y he tenido que cambiarlo al final. O sea, le he pagado y todo. Pero he tenido que cambiarlo porque no había manera que se reparase. Hostia. O sea, ya a ver. No tengo ningún problema, la verdad. Ah, bueno. Se lo he pagado. He hecho la función de que por lo menos tenga un trabajo. Y ya me voy a por otro medio igual pagarle. Chapa, ¿eh? No sé cómo decir que no. O sea, no sabía cómo decirles. No sé de lo de comentaría. ¡Cállate, guendolín! Son varios, son varios. Yendo, yendo, yendo. Ah, están. Por abajo voy. Y yo pues allí aparco mis coches. Hola, hola. ¿Vale? En mi recinto, en mi local, aparco mis coches. Y hoy la policía ha decidido llevarse mis coches en mi recinto, en mi local, sin mi consentimiento. Sí, estábamos bien aparcados. Entonces, quería saber el motivo de ese hurto. ¿Pero estaban bien aparcados? Sí, claro. No iban a... Sí, sí, estaban bien aparcados. ¿Y sabe usted quiénes eran los policías? Pues no sé. Yo solo sé que era una grúa de la LSPD y había también el grupo... Vamos a hablar. Grúas de Lions, este, o Ayas, o como se llame lo todo. De Lions, sí. Ese, Lions. ¿Y sobre qué hora ha sido esto? Pues no sé, porque me ha pillado haciendo cosas y no he podido mirarla ahora. Pero yo simplemente quiero saber si esto va a ser algo recurrente o ha sido momentáneo. Porque si yo no puedo aparcar en mi local, ¿dónde aparco? A ver, usted... A ver, no sé quién... Bueno, no sé qué compañero ha sido, pero... A ver, si usted ha aparcado correctamente en su local, en los sitios pertinentes... En los sitios pertinentes... Si os plau, eh... En los sitios pertinentes de aparcamiento, pues no debería tener ningún problema. Pues era más que nada por si podía ponerlo por ahí redactado o avisar a sus compañeros de que, por favor, no se lleven los coches de Badulake Central, concretamente los que son de color amarillo, porque son nuestros y están bien aparcados. Y en el caso de que molesten, siempre pueden avisar y estaremos encantados de moverlos sin ningún problema, porque nos encanta colaborar con la policía. ¿Y usted sabe 100% que ha sido la LSP? Sí, porque más que nada hay una grúa que se ha quedado así como de luzca y han puesto un montón de vallas y de la policía por ahí, ¿sabes? Como tapando el recinto y tal. Y no sé si ha sucedido algo... Es que igual ha sido porque ha sucedido algo. Que yo sepa, no. Que yo sepa la queja era porque estaban ocupando espacios ahí en el parking y que tienen que aparcar los clientes. Digo yo, si aparcan los clientes, ¿de dónde aparco yo? ¿Qué tengo que aparcar yo fuera? Para que luego me roben el coche. No sé, a ver si usted me sabe decir quién es o lo hablo con ellos directamente. Es que no creo que sea necesario un comunicado a los compañeros, ya que es algo obvio el que es un parking y quien aparca primero es quien se queda en el hueco. Es algo obvio. Claro, es que eso es lo que pienso yo. Entonces, no creo que sea necesario informar a los compañeros, pero sí al compañero que le haya retirado el vehículo. Vale, bueno, pues ya intenta enterarme y... Yo le digo, si a usted le sucede eso, intente dialogar con el compañero, decirle... Bueno, pues hacerlo entender que obviamente usted está aparcando en su hueco, en su plaza y que no... sabe que no tiene que tomar nada. Claro, es que yo entiendo que si llega una reclamación o una queja de algún vecino, de alguna persona, porque impida la circulación o pasar o lo que sea... Claro, a ver, si usted tiene... Si usted aparca su vehículo en un depósito de gasolina, obligando a la gente a no poder echar gasolina ahí, pues obviamente entiendo que digan, oye, eso está mal puesto, te lo quito. Pero si usted ha aparcado en las marcas donde usted puede aparcar y usted está bien puesto, no sé por qué se lo ha retirado, la verdad no le veo el sentido. Pues yo tampoco, por eso he venido. Pues lo que le comento es, si a usted le vuelve a pasar lo mismo, intente hablar con el agente, si no, pídale el número de placa y así ya por lo menos se puede saber quién es. Para poder reclamar y poder intentar hacer entender el error. Ok. Muchas gracias. No, no se preocupe y perdone las molestias. No hay problema, ya está. Pues tengan un buen día. Buen día. Igualmente. Gracias, agentes. Hasta luego. A vosotros. ¿Quién ha sido el compañero que ha retirado vehículos bien aparcados? Es que no me lo veo. Mano interroga toda la malla. ¿Alguien ha retirado vehículos de Badulaque Central? No, porque han dicho con grúa, así es. O sea, que tiene que ser alguien de tráfico. Se han dicho grúa de la LSPD y todo. Tiene que ser alguien de tráfico. ¿Y quién es de tráfico? ¿Eso no lo llevaba Cáceres? Puede ser, sí. Ay, Dios mío, Cáceres. Pero no le veo haciendo eso. Pues yo sí me lo creería. Aquí no están. ¿Veículos bien aparcados o no, tío? Buenas. Buenas. O a lo mejor bajo su criterio no estaban bien aparcados. Uy, dos abogados. Encárguese, encárguese, compañera. Ay, mira. Como esto sea otra, me voy. ¡Epa! Buenas tardes, noches. Buenas. Veníamos a hacer una duda legal. Adelante, adelante. Ha venido un cliente de Pegasus que quiere trabajar allí. Me ha dicho que para conseguir antecedentes penales necesita venir en presencia un abogado. ¿Es cierto? Porque si es así, es nueva noticia. Me he encontrado al chico hecho por la calle, me lo ha notificado y también me he quedado sorprendida, la verdad. Porque en principio, cada ciudadano tiene derecho a pedir sus propios antecedentes penales, ¿no? Entiendo. Siempre ha sido así, pero no sé, a lo mejor el compañero ha resbalado un poco ahí. Vale, entonces le digo que puede venir tranquilamente a pedirle y todo eso, ¿no? Lo voy a preguntar primero y te quito la duda, ¿vale? Vale, muchas gracias. Sí, me pregunto un superior, por si acaso, para... bueno. Es que cuando me ha venido a decirlo me he quedado cuadro y no sabía qué decirle. ¿Carrito, me copia? Sí, mi amor. Se le copia, se le copia. Aquí hay dos abogados preguntándome si le podemos dar los antecedentes al civil que lo solicite. O sea, según yo, de toda la vida se los podemos conceder, ¿no? Sin necesidad de ningún abogado. No sabría responderte, pregúntale a Garrido ahora que esté disponible. Vale. Este no es Garrido que tengo adelante. Tres días más o menos, antes de que se termine el tiempo. Es que, como le digo, es que fui antes de ayer, ayer y he estado hoy una hora y no... Eso por suerte se resolvió ya. No pasa nada, no pasa nada. Tienes tres días todavía para acercarte en caso de cualquier cosa y hablaré con el jefe del hospital y para que mande alguna unidad que se encargue para sacarte el psicotécnico. Ok, perfecto, muchas gracias, gente. Venga, nos vemos. Garrido, una pregunta rápida. ¿Nosotros podemos dar el documento de los antecedentes a aquellas personas que lo soliciten? Sí. Claro, es que ha habido un compañero que ha informado mal a un civil, por eso digo. Ah, no, sí. Podemos darle un certificado sin problema. Vale, perfecto. Gracias. FTV Wonder podemos darlo sin problema, ¿vale? El compañero que haya certificado de esa manera errónea, pues probablemente no haya descansado bien. Sí, no, un error lo tiene cualquiera. Eso es. Listo, pues le voy a decir que venga. Bueno, me dio un papel para, por si era obligatorio ir a grabado, para poder pedirlo por él, pero si puede hacerlo es mejor que venga él, ¿verdad? Sí, claro. Listo, pues voy a llamarle. Un placer, muchas gracias. Nada, que vaya bien. Adiós. 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 No sé yo hasta qué punto con un certificado firmado y tal podría solicitarlo, aún así yo no lo daría por si acaso. Sí, 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 yo siempre lo he dado, ¿eh? No ha habido problema. Sí, ya, pero imagínate que, bueno, es que son abogados, no creo que me van a realizarla. No, es una persona que no tiene ni antecedentes ni nada, un civil cualquiera que se quiere sacar la licencia de helicóptero. Sí, pues, no sé, me dieron el vehículo ahí fuera, a ver, ¿cómo está la cosa? Está muy tranquilo, ¿no? Bueno, acá va a soltar un robo. Muy tranquilo, si no hemos parado, eh, Leone, querida. Yo no sé tú cómo lo ves, pero yo he estado bastante estresada. Ah, yo no, yo muy tranquila. He ido de chapa en chapa y tiro porque me toca. Hasta así ha sido siempre. Uf, de verdad, los tres que nos hemos dado el golpe sin querer, uy, 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 qué coñazo. Bien, los chicos esos, bueno, se han escapado porque, bueno, han empezado a girar derecha, izquierda, derecha, izquierda, y yo lo tenía a distancia y ya no los he visto. Pero vaya, esos de 30 segundos, bueno, han temblar un poquillo ahí. Ya, no, pero yo no digo esos, yo digo otros con los que me he chocado. Ah, pues no sabría decirte entonces cuáles. Pues no. Pues no, yo estoy por parar ya por hoy. Un poquito. Pues como usted vea, como usted vea. ¿Tú qué horario tienes? Yo, horrible. De mierda, ¿no? Nocturno. Como que me he levantado a las 6. ¿Te has despertado a las 6? Sí. ¿Para qué? Pues para... porque ya no dormía más. ¿Pero a qué hora te dormiste? A las 7. De la mañana. De la mañana. No me salió los cálculos. Pero me levanto a las 6. Me levanto a las 6 de la tarde. Ah, vale, 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 vale. Digo, ¿no me salen las cuentas? No, claro. Me he acostado a las 7 de la tarde. A las 7 de la mañana. Y me he levantado a las 6 de la tarde. Joder. Bueno, si me acuesto a las 7 de la tarde y me levanto a las 6 de la mañana es horario... Horario vaya... Reformer no. Es horario trabajo... Duro. ¿Pero cuánto has dormido entonces? No sé, yo duermo un montón. Me cago en la puta. Yo es que me estoy levantando a las 7 y media. De la mañana. Claro. ¿Por qué te crees que no hago horario nocturno nunca? Porque mientras trabajáis, yo duermo. Claro. Pero es que tiene que haber horario de todo tipo, ¿sabes? Claro. Pues nada. Nada. Si se va a arriesgar de 10, pues nada. Tiene pintilla, sí. Porque me quiero descansar, tener tranquilita. Que sí, Kylie, que sí. Venga, que sí. Ay, Jordi, de verdad. Suéltame del brazo. ¿De hecho usted? ¿En el día de hoy? ¿No sale de comisaría? Como siempre, no sale de comisaría nunca. Estaba haciendo de fotos, te voy a cobrar al final. Un ortógrafo, algo que no es uno. Pues sí, sí. Pues nada, compañera, un placer. Descanse, un placer. Muchas gracias. Y él, igualmente, y todo eso. Sí, sí, tenga buen día. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. A ver, sí, con la experiencia de hoy, mañana consigo venir a las 4, ¿vale? Como os digo, voy a intentar que el horario fijo sea de 4 a 9. Ok. Ok, lo vamos a dejar aquí porque tengo hambre. Tengo hambre. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos porque tengo hambre y porque veo borroso, la verdad. Porque he hecho directo hace ratito, pero es que yo llevo pegada al ordenador desde las 1. Haciendo cosas en el ordenador. O sea, que llevo más de 8 horas pegadas en el ordenador. El muñeco, el AECAL, Matías. Mañana más ratito, ¿vale? Que es que recordad también que he dormido 3 horas. Que es que hoy he dormido mal. He estado mucho tiempo en el ordenador. Y ya las 2 últimas persecuciones se me han hecho cuesta arriba. Me duele la cabeza. ¿Puedo salir con la AECAL? Pregúntale. Buenas. Buenas. Sí. Hola, Bubu. Buenas. Así que... Sí, sí, sí. No, Mati va a tope. Así que nada. Hasta mañanita. Me retiro, ¿vale? A descansar mi cerebelo. Me quedo aquí. Con la maripili. Ay, yo hasta mañana. Mañana a las 4, ¿vale? A las 4. Quien se quiera poner alarma que se la ponga. ¡Ea! ¡Adiós, todo el mundo!